Música Luego de establecerse el convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad de Cádiz, España, nuestra Casa de Estudios Superiores dispuso una convocatoria para profesionales que deseen formarse como doctores en el Programa Iberoamericano de Formación Doctoral en el Área de Derecho Marítimo e Internacional. En el año 2019, la Universidad Magdalena firmó con la Universidad de Cádiz un convenio de formación doctoral en el Área de Derecho Marítimo e Internacional. Esta convocatoria busca formar doctores en esta área del Derecho Marítimo e Internacional principalmente dirigido a egresados y docentes vinculados a las universidades asociadas en el marco del convenio y suscritos. Este convenio se firmó y se puso en marcha este año la convocatoria, la cual también hace parte de un esquema de financiación compartido entre la AUIP, que es la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. Van a financiar parte de estas becas doctorales. La Universidad de Cádiz, quien va a contribuir también con la exención de las matrículas correspondientes. En este programa, las personas que aspiren a formarse a nivel doctoral estarán adscritos a dos doctorados que ofrece la Universidad de Cádiz. El doctorado en Derecho de esta Casa de Estudios y el doctorado en Gestión y Conservación del Mar. La convocatoria está abierta en este momento, hasta el 15 de septiembre. Pueden aplicar, pueden ver los términos de referencia detallados en la página de la AUIP, www.auip.org. Ahí está todo detallado y también la aplicación se hace online a través de la plataforma de la AUIP. Ahí pueden ver todos los detalles. Entonces estamos atentos a las aplicaciones, a toda la comunidad de la Universidad Magdalena, profesores, funcionarios, incluso egresados, que son elegibles para esta convocatoria. Muy atentos a sus aplicaciones y a los resultados finales de la misma convocatoria.